Sí, muy buenas tardes amigos. Estamos aquí en lo que es Los Ángeles, California. Acabamos de venir a lo que es este The Fashion Industry aquí en Los Ángeles. Aquí pues pueden encontrar todo tipo de ropas, camisas, todo tipo de ropa a precio, pues por mayoría ¿verdad? Tienes que comprar 12 piezas, pero tú aquí puedes venir con tu permiso y comprar lo que es por mayoreo y ir a tu pueblo y revender. Ahorita nosotros venimos de Santa Rosa y pues aquí puedes comprar al mayoreo vestidos, camisas, pantalones, zapatos. Este es el Fashion District, el distrito de la fasión y como pueden mirar pues venden de todo ¿verdad? Y todo lo venden pues por mayoreo y a un precio reducido para que tú pues puedas ahí ganar algo ¿verdad? Esa es la meta que tú vienes, les compras a ellos, llenas tu tienda y pues ya de ahí vas, regresas y los vuelves a vender. Y así, así te la llevas, comprando, comprando, comprando y mirando. Y esas son unas de las tiendas que tienen, esa Vibran es muy conocida por las muchachas, son pantalones de mejor calidad ¿verdad? Pero por todos lados encuentras aquí lo que es un buen precio. Ahorita voy a entrar a unas cuantas tiendas y les voy a enseñar.